Nosotros sumamente contentos de poder llegar a la vasta audiencia que tienen ustedes y poder contarles que, bueno, se ha podido a partir de estas plataformas virtuales lograr un programa especial que nos va a acercar a nuestros músicos, a nuestros cantores, como ellos ya lo han venido haciendo en este tiempo de cuarentena, de diferentes maneras, ellos siempre han querido alegrarnos el corazón y lo han hecho a partir de sus canciones. Bueno, nosotros venimos con este programa de Entre Dos Ríos, ADN entrerriano, sumándonos también a las propuestas de cada uno de estos músicos, juntándolos, cada uno de ellos ha grabado desde su casa y, bueno, la edición se ha hecho aquí. Claro, y se ha contado con la participación de muchísimos artistas. ¿Cuántos son los que estuvieron participando? Son 35 artistas que van a estar, que los vamos a ver en pantalla, más 5 artistas más que forman parte de la producción y que han tenido que ver con la logística y con la producción, con la edición y, bueno, y con todo eso que desde hace tanto tiempo nosotros venimos pregonando a partir de nuestro programa, que es en definitiva mostrar nuestra enterranía. María Nela, ¿cómo es esto de mostrar esta producción desde tu casa? Sí, es inédito, es la primera vez que, bueno, que seguramente todos estamos viviendo, pero a la vez es lindo porque podemos encontrarnos y la música siempre nos rebuscamos para que la música nos encuentre de alguna manera. Y sí, me imagino que también es un recurso que lo tienen muy a flor de piel, sobre todo en estos momentos en los que quizás te sentís un poquito bajón de estado de ánimo, bueno, producto de la cuarentena. Silvestre, contanos un poquito sobre los temas que eligieron. ¿Cuál es el cancionero? Bueno, antes de todo hemos elegido temas que tienen que ver con el litoral, ¿sí? canciones conocidas, canciones que por ahí nos representen, y no solamente a la ideología de uno, sino también a la ideología de los músicos. La canción que en ese momento fue la marca de la provincia de Río, como si también hemos elegido algunas chamarritas, en donde lo importante de todo esto fue el intercambio de distintos géneros. Músicos del rock, músicos de la cumbia, músicos del folclore, músicos del chisman, el sexo, que bueno, que fue justamente lo importante esto, que nosotros como producción de Entre dos Ríos, fue lo que nosotros que la gente pueda llegar a ver. Que no solamente tocan un solo género, sino que podemos llegar a hacer de todo. Y bueno, lo importante de todo esto, y de lo cual nosotros como producción agradecemos, el trabajo de cada uno de los músicos. Sabemos que no se puede, que está muy difícil hoy en día grabar, y gracias a los celulares o lo que pudieron, de la manera que pudieron hacerlo, lograron llegar hacia nosotros con los videos, el cual fue un trabajo más que importante de la producción, de Claudio Cadur, de compaginar los videos, de todo fue un trabajo bastante importante, que el cual llevó tiempo, pero bueno, nosotros como músicos, lo estamos haciendo con mucho amor, nos encanta lo que estamos haciendo, justamente por poder lograr brindar un espacio a todos los músicos, para que disfruten toda la música litoraleña de todos los géneros. Así que la verdad que estamos muy contentos, y muy agradecidos a los músicos. Y obviamente a todos los medios, que es uno que nos abrió una puerta para que puedan llegar a este producto. Damián, como músico, ¿qué es lo que te impulsa a transmitir en esta cuarentena? ¿Qué valores? ¿Qué es lo que a uno lo lleva a realizar este tipo de actividad virtual? Bueno, primero, buenas noches para todos, Sí, para todas, los queridos colegas, y bueno, la gente que está escuchando. En principio, me gustó mucho la convocatoria, porque directamente me pidieron si podía hacer una canción mía, yo soy actor y compositor, pero invitando a otros colegas, con los que no había tocado todavía esa canción. Elegí un rayo doble, e invité a Tati Granolio, que es un gran acordeonista, con el que mirá vos, tocamos por primera vez de manera virtual, que cosa loca, ¿no? Y a Yacaré Manso, a que ponga su voz desde Buenos Aires. Y pudimos lograr una canción, y después le dijimos al turco, Cadur, bueno hermano, arreglate con todo esto, y hice una edición maravillosa, nos hemos acostumbrado, de audio y video, y bueno, estamos todos ansiosos por ver el trabajo de los colegas. Qué bueno. En el caso de ustedes, María Luz Cerasun y Ramiro Mateoda, ¿qué fue lo que les tocó interpretar, o qué es lo que eligieron interpretar? Bueno, también muy buenas noches, para vos, para todos los que están viendo, y para todos los que estamos conectados en este momento. Nosotros estamos representando también a mujeres del litoral, Diana Zapata, Aracelitano y Noelia Telagorri, con el que interpretamos Solar de los Cardenales. Es una chamarrita, de Néstor Cuestas y Víctor Velásquez, y estamos muy agradecidas, tanto todas mujeres del litoral, Ramiro Mateoda con la guitarra, por esta convocatoria, y por la producción Entre Dos Ríos, por habernos tenido en cuenta, y bueno, de esta manera llegar a tanta gente, en estos momentos de cuarentena, que como vos decías, es atípico, pero es muy lindo poder llegar con lo que nos gusta, y también de esta manera, que no es muy fácil seguramente, hacer este trabajo que están haciendo, pero se agradece muchísimo, así que aprovecho a agradecer a toda la producción de Entre Dos Ríos. Me quedó pendiente la pregunta para María Nela, ¿cuál es la canción que vos elegiste para interpretar? No me acuerdo del ojo. Una tierra diferente. Una tierra diferente. Perdón, perdón. Siempre tiene que haber un gag, le dice. Y agradecer a la producción también de Entre Dos Ríos, a Silvestre, a Claudio, a Pablo, muchas gracias, ya hemos trabajado con algunos de ellos en otra oportunidad, en algo parecido, pero estando presentes, digamos, y la verdad que es un lindo grupo para trabajar y no es la hora de ver el producto y de poder encontrarnos en otra oportunidad y comernos un asado y hacer algo de música como en otras oportunidades también. Aprovecho para dejar la inquietud. Bien. Bueno, les agradecemos a todos y reiteramos la invitación. Pablo Marcosi, si querés reiterar la invitación, ¿cuándo se va a estar transmitiendo este programa especial? Bueno, el próximo domingo, entonces, por Canal 11, a partir de las 23 horas, este programa especial de Entre Dos Ríos, ADN Entrerriano, y nuevamente el agradecimiento, como lo hizo Silvestre, a cada uno de los músicos que fueron parte de esta grabación, que sabemos con mucho esfuerzo y también con mucha emoción han decidido ser protagonistas de este programa, como lo han sido siempre, en Entre Dos Ríos, y es fundamental también que nosotros hagamos este agradecimiento y este reconocimiento a cada uno de ellos, porque los músicos no la están pasando bien, es un tiempo complejo y sobre todo, si nos proyectamos en el tiempo, vemos que esa complejidad va a continuar. Entonces, que ellos, desde el alma, desde el corazón, desde sus emociones, estén poniéndole canciones, estén poniéndoles su voz, estén poniéndoles melodías a este tiempo complejo, bueno, no hace otra cosa que darle un valor inmenso a lo que hacen y sobre todo, siendo esta provincia de las manos de agua que tantas buenas cosas, que tantas buenas acciones ha hecho a lo largo de la historia para nuestra querida República Argentina. y... y... y...